Hola amigos, soy Shane Skoll, linebacker de Los Saints de Nueva Orleans. Les hablo el día de hoy para invitarles al cuarto año del South Football Camp. Y DAC, divierte, aprende y convive con Shane Skoll y sus amigos. Este año vamos a tener campamentos en Ciudad de México el 3 y 4 de marzo. Van a tener la oportunidad de entrenar, convivir y aprender de mi parte y también de otros jugadores de la NFL. Los veo pronto y hasta luego. ¡Gracias!